Lo que se dice hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, se cumple. Y bueno, pues lo anunciamos, lo dijimos y lo anticipamos, pedradas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El asunto es muy grave, sobre todo hay un personaje ahí que, pues la verdad no tiene perdón en ningún sentido del término. El zafarrancho es deplorable, pero lo que hizo Gustavo Madero es imperdonable. Bueno, pues aquí está el video muestra de lo que anticipamos, lo dijimos, no se ve muy bien que digamos, pero bueno, aquí está la imagen, aquí estoy yo, este, aquí me digo fantasma, pero soy yo este, y estoy, dice y dice y dice, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, y que no, que tú y que tu mamá me mima, etcétera, etcétera, donde anticipábamos precisamente el zafarrancho de lo que sería el asunto relacionado con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues ahí me estoy echando mi rollo y estábamos diciendo esto justamente cuando de repente pues vino toda esta situación que es verdaderamente lamentable. estas imágenes, o sea, esta imagen habla por sí sola de lo que, pues de lo que, pues cómo podemos decir, de la bajeza que tiene la gente que se encarga de todos estos asuntos, en este caso senadores. son imágenes que dan pena, que dan pena que tengamos esta clase de legisladores, y no es que sean de un partido o de otro partido, sino que sean gente que ni siquiera puede hacer política. Mira, un elefante hace cosas de elefante, no hace cosas de cisne, un cisne hace cosas de cisne, no de elefante. Bueno, o sea, los animales son animales, ¿estamos en lo correcto? O sea, un cocodrilo es cocodrilo siempre, un cocodrilo no se va a convertir en águila, y un águila no se va a convertir en cocodrilo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esto viene a cuento por lo que les digo. El político lo que tiene que hacer es política, los ingenieros lo que tienen que hacer es ingeniería, los periodistas lo que tenemos que hacer es periodismo. Entonces yo estoy en tu contra, yo, Leonardo, yo estoy en tu contra, porque tu comentario no me parece adecuado. Entonces te golpeo, te empujo, hago como que me caigo encima de ti, así, ¡ay! Ya me caí encima de ti. ¿No se vería eso deplorable? ¿No se vería eso lamentable? ¿No se vería eso de bajeza en su máxima expresión? Una cosa es el diálogo, una cosa es la controversia, yo siempre lo digo, a mí no me gusta la polémica, me encanta, a mí no me gusta el chisme, me encanta, y me gusta que tú participes y digas y alegues y señales, en algunas ocasiones me felicitas, en algunas ocasiones me insultas, en algunas ocasiones estás de acuerdo, en algunas ocasiones no estás de acuerdo y defiendes tu punto de vista con insultos y con cosas contra mi persona. Está bien, es tu manera de expresarte, es tu manera de decir las cosas. Hay quienes te apapachan y hay quienes te dan un golpe, pero eso es entre nosotros, nosotros estamos en el pueblo informado y para eso es el pueblo informado, para armar polémica. Si no me gustara la polémica, si nada más yo tuviera razón, pues este programa se llamaría el show de Leonardo y nada más lo vería yo para no pelearme conmigo mismo. Los políticos tienen que hacer política y la política no es esta imagen. Estás en contra de lo de la señora de derechos humanos, está bien, tienes derecho a manifestarse, tienes derecho a expresarte, tienes derecho a argumentarlo, tienes derecho a señalar lo que se hizo mal. Y sí, se hizo mal, punto. No hay ni siquiera vuelta de ojo y no lo estoy diciendo nada más porque sí o no lo estoy diciendo nada más porque se me pega en la gana. Lo dije en este video, en este video, anticipándome a todo lo que vivimos más tarde, porque esto fue antes del desmaneste, pues lo dije, o sea, sí hay pruebas contundentes de que la elección no fue por llamarla de alguna manera limpia, transparente, bien hecha. Ahora, a lo largo del momento, sí hubo dos o tres situaciones extrañas. Primero dijeron, no, pues vamos a repetirlo. Ok, el proceso estuvo mal. El hecho de amagar, aunque suene, aunque suene muy, muy, muy mal de mi parte, porque sí es un comentario que no debe tomarse, solamente puede tomarse como algo malo, es decir, Morena amagó con que se iba a repetir el proceso, el procedimiento, la votación, y de repente dijo que no, recularon. Los que reculan son reculeros. Ok, perfecto. Sí es motivo para enojarse, no digo que no, porque a la mera hora, los de Morena, ¿qué hicieron los de Morena? le vieron la cara a toda esta gente, a los de la oposición, hicieron política, por eso te dije, a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, pero parte de la política es eso. Ya que hiciste este ridículo, Gustavo Madero, ya que lo hiciste, ya que llegaste a lo más bajo y ruin que puede tener un político, porque esto lo hace, bueno, los vándalos que pintarrajearon el ángel, esto lo hace un manifestante, pues no sé, de los que hubo en Bolivia, por decir algo, que quemaron no sé qué y rayonearon la casa de Evo Morales y rollos de esos. Pero un político, un senador, porque tú a veces dijeras, bueno, ok, dentro de los políticos hay, no sé, regidores, presidentes municipales, bla, 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 no, este es un senador. Ahora, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que hayas hecho este ridículo, digo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo ya que lo hiciste, o sea, esta imagen, esta pobre señora aquí, que es la presidenta de la mesa directiva, que por cierto es de su mismo partido, la señora Piedra, estas señoras o senadoras gritando, y este energúmeno, porque solamente así se le puede llamar, energúmeno, rodeado, digo, con todo respeto, con todo respeto de mujeres, con todo respeto de mujeres, y esta mujer, que es la mera mera de la mesa directiva, es del pan, y ve la facha, ve, o sea, parece que está, no sé, en una cantina, o yo qué sé, y todavía dice, y todavía dice, o sea, estoy de acuerdo, que sea uno, expresivo, no lo justifico, ni tampoco lo aplaudo, no lo justifico, ni lo aplaudo, pero dice uno, bueno, así es, qué le podemos hacer, hay gente que es tranquila, y hay gente que no es, no debería de ser, pero bueno, ok, lo entiendo, pero ve lo que dice, en mi derecho de manifestarme pacíficamente, en contra de la designación ilegal e inmoral de Rosario Piedra para la comisión, solo contra 15 senadores del partido morena, me tumbaron al suelo, y tratan de tergiversar, diciendo, diciéndome violento, a ver, vamos a, vamos a, en la sesión del pasado, que desgracia, que pena que tengamos esta gente, y son senadores, o sea, ve la imagen, ve esta imagen, ve la bajeza en la que hemos llegado, aquí una, esto se ve que es una señora, ¿no?, una, esto es de mujer, aquí ahorcando a este pobre sujeto, la señora que es la presidenta del senado, o sea, no es cualquier cosa sufriendo, aquí este tirando, y el otro tirando, y al final, pues si lo tumban, pero ve la, ve la cara de energúmeno que trae este, ve, 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 ve la cara, ve la cara, gritando como vil, que, pues que no quiero decir nada, porque, porque, pues cualquier comparación sería absurda, cualquier, cualquier, este, comparación, no, 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 ni siquiera la puedo justificar, de, de ninguna manera, cómo es posible que alguien llegue a esa, bajeza, y luego te lo tiran, ay, tiran a gusto, ay, pobrecito, ve, ve cómo está este tema, o sea, si lo empujan y lo tiran, pero porque este es un energúmeno, ve, 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 ve la más, la cara, ve estas imágenes, ve, este, esta gente es la que decide, y no hablo nada más de Gustavo Madero, no hablo nada más de Gustavo Madero, sino, en, en sí, de todo este proceso, estas imágenes, son las que llegan al mundo, estas son las imágenes, que prevalecen, son las que todo el mundo reproduce, y dice uno, que, no podemos, ni siquiera, ni siquiera, nombrar, a una encargada, nada menos, que de derechos humanos, sin hacer tranzas, y sin hacer, este argüende, que ni siquiera, tengo para calificarlo, pero tú si lo puedes calificar, así que, entrale a la polémica. Manyo, Manyo,